Vi Ad Astra de Brad Pitt y la verdad, si esta no es la peor basura que hizo este actor, pega en el palo. Es una película lenta, aburrida, por momentos pensé en sacarla y dejar de verla. Dura más de dos horas y ya a la mitad no tenía más ganas de seguir viéndola. Pero puse ganas y la terminé para tratar de entender qué es lo que el film pretende mostrar, sugerir o qué idea implantar en el subconsciente. Terminé entendiendo que el mensaje principal que quiere mostrar la película pasó desapercibido para todos. De hecho, miré tres o cuatro videos en YouTube de reseñas de la película y todos comentaban lo mismo. Coincidían en que la película es lenta, aburrida y por momentos es tan pero tan pesada que uno se desconecta y se pierde el interés de seguir viéndola. Pero nadie habló del principal mensaje que quisieron mostrar. El film jamás logra esa sensación de querer saber qué pasa o qué va a pasar. Pero cuando entendí de qué trataba realmente, dije espero que al final pase lo que creo que tiene que pasar. Pero la verdad es que no pasó nada. Ad Astra es una película de ciencia ficción que intenta pasar como que no lo es. Creando una ilusión de que lo que vimos ahí es una realidad en un futuro muy cercano. El guión es una completa tontería sin sentido. Solo lo adornaron con buenos efectos especiales y con Brad Pitt. Se gastaron miles de millones de dólares en terminar la película. Tengo entendido que el proyecto estaba abandonado hasta que lo agarró Disney y lo terminó. Pero ¿con qué fin? La verdad no lo sé. Si ya sabían directamente que esto iba directo al fracaso. En este informe te voy a contar de qué trata Ad Astra y cuál es el verdadero mensaje que quiso comunicar. Bienvenidos al nuevo amanecer. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Y eso que percibes te ha traído a mí. Aviso que voy a hacer spoiler. Así que si no viste la película, no mires este video. Pero es muy probable que ni te interese ver esta película. Así que míralo igual. Resumiendo rápidamente de qué trata la película. Brad Pitt interpreta a un astronauta. Que tiene que ir a buscar a su padre que desapareció en los confines del sistema solar. Tommy Lee Jones hace el papel del padre de Brad Pitt. Este lleva más de 30 años desaparecido. Pero creen que sigue vivo. Así que Brad va a buscarlo. Realmente me cuesta mucho contar la película. Ya que era tan lenta que hasta ni me acuerdo algunas cosas. Pero resumiendo. La misión del padre de Brad produjo algo que no se entiende muy bien que es. Y puso en peligro a la Tierra. Como unos rayos de energía que viajan por el espacio y pueden destruir nuestro planeta. Y todo el sistema solar. Una completa estupidez. Así que el buen Brad va en una misión a Marte. Solo para mandar un mensaje con su voz. Para que el padre pueda responder y ellos sepan dónde está. Brad Pitt pensando que su padre ya estaba muerto hace 30 años. Se da cuenta que el mensaje fue respondido. Pero ya no tiene autorización para saber qué pasa. Y los descartan de la misión. Así que roba un cohete espacial. Eliminando a toda la tripulación para ir a Neptuno a buscar a su padre. Básicamente de eso trata la película. Super lenta. Aburrida. Hablada todo el tiempo en off con los pensamientos del protagonista. Pero el verdadero mensaje de la película se esconde en la misión del padre. Ya que ésta era aventurarse más allá del sistema solar. Para encontrar vida extraterrestre. Tantos años viajando por el espacio. Trastornaron a la tripulación. Y se le amotinaron. Queriendo regresar a la Tierra. Pero éste lo impidió y los mató a todos. Ya que su obsesión era ir hasta los confines del universo. Para probar de que no estamos solos. Después de dos horas de película. Brad llega a Neptuno. Y encuentra a su padre. La idea era rescatarlo. Destruir la sonda. Y ponerle fin a esa energía. Que ponía en peligro la Tierra. Pero su padre se resiste. Y en una lucha en el espacio. Le pide a su hijo que lo suelte. Y lo deje morir. Así que Brad lo hace. Y Tommy Lee se va flotando como un muñeco por el espacio. Brad explota la sonda. Y vuelve a la Tierra. Pero. ¿Los extraterrestres dónde están? Más de dos horas esperando que aparezca algo. Ahí que dé a entender de que no estamos solos. Y nada. Terminó la película. Y nada. Ni una luz misteriosa dando a entender que el padre había descubierto algo. O sí. Esa pequeña secuencia de 10 segundos da a entender de que el padre encontró vida extraterrestre. Y llevaba 30 años investigando. Pero luego toda esa evidencia quedará destruida. Cuando Brad hace explotar la nave. La película intenta comunicar en una escena insignificante de 10 segundos. De que la vida extraterrestre es una realidad. Sin mostrar un solo alienígena. O ni una luz misteriosa en los confines del espacio. El film sugiere de forma sutil que no estamos solos. En mi opinión creo que lo más importante del film son esos 10 segundos. Todo el resto es un adorno de sobra. Lo podríamos mirar desde el punto de vista de que esa idea sugerida en una escena insignificante es una obra maestra colocada de forma muy clara. Sin embargo creo que la película trata de no enfocarse en el objetivo de la misión del padre. Sino en la aventura de Brad hasta llegar a él. Ese cartel colocado de forma maestra lo dijo todo. Y ese es el verdadero mensaje que de forma indirecta se puso en la película. Todas las escenas y transiciones del film son lentas y aburridas. Más allá del inicio donde explotan algunas cosas y la persecución que hay con los piratas en la luna. Todo el resto es un completo aburrimiento. La película muestra también de una forma muy correcta como son los protocolos en todas las misiones espaciales. Los rangos, los cargos de poder de las diferentes autoridades. Cómo un sujeto tiene restringida la autorización para saber lo que ocurre en la oficina de al lado. O cómo se compartimenta la información. Y lo más importante, cómo un astronauta no es más que un militar. Un simple soldado que solo acata órdenes y no tiene por qué saber nada. O el verdadero propósito u objetivo de las misiones. Es claro como lo usan a Brad Pitt para llegar a su padre. Y cuando logran el objetivo, simplemente lo descartan de la misión. Por momentos uno se olvida de que está viendo una película de ciencia ficción. Ya que todo está muy bien ambientado y diseñado de una forma muy correcta. Dando la sensación de que estamos mirando la actualidad de las misiones espaciales. La película deja la impresión de que realmente no es complicado viajar por el espacio. Y que posiblemente todas esas misiones ya existen. De hecho, también se da a entender que se realizan viajes a la luna o a Marte todo el tiempo. Y no se comunican de forma oficial. De hecho, no tendrían por qué avisar. Y creo que eso ocurre en la realidad. En fin, dentro de una película súper aburrida de más de dos horas. En una secuencia de 10 segundos. Escondieron una gran verdad. Y ese, creo, es el verdadero mensaje. Por lo menos importante que muestra la película. Yo por mi parte, estuve todo el tiempo esperando hasta el final. De que algo ocurra. Una terrible nave nodriza reflejada en el casco de Brad. O algo más sutil, insinuando la realidad extraterrestre. Pero nada pasó. La película termina y deja esa sensación amarga de que le faltó el alienígena observando. Entonces, uno se pone a pensar de qué trasló realmente la película. De la aventura espacial correctamente y seriamente contada. O que en realidad los seres humanos son solo una raza más dentro del inmenso espacio infinito. De igual forma, es muy lenta y aburrida. Y sin duda será un fracaso. Hasta el momento, veo que todos los años sacan una película de iguales características. La primera fue Gravedad. Luego fue la de Marte. Y, en mi opinión, una de las mejores fue Interestelar. Este año fue el fracaso de Ad Astra. Y veremos qué nueva aventura en el espacio nos espera en 2020. Si te ha gustado mi análisis, dale un me gusta al video y déjame tu comentario si viste la película y qué te ha parecido. Suscríbete al canal y si quieres ayudar, puedes unirte a los miembros especiales. Con el apoyo de los miembros, puedo seguir creando contenido a diario. Te mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video. Suscríbete y activa la campana. También ya puedes unirte a la comunidad para ser miembro exclusivo del canal y obtener ventajas especiales. Si sospechas que hay algo mal en el mundo, este, es tu canal. ¡Suscríbete y activa la campana!